¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de juegos que quizá necesiten un poquito más de agua. En esta ocasión vamos a hablar de euros, pero de los euros más secos del desierto. Esto quiere decir que la temática prácticamente es innecesaria o no toma un factor primordial durante el desarrollo mismo del juego. Es decir, mientras menos puedo usar la temática para explicarte de qué va el juego o cómo funcionan las mecánicas dentro del mismo, más seco es. Y puntitos extras y aparte el tablero de componentes tienen ese tonito sepia que es tan característico de los euros viejidos. Desde luego varios euros se van a quedar fuera. En esta lista están los que yo más disfruto y que considero que sí están un poquito secos. Este es mi top 5 de juegos euros más secos que el desierto. En el número 5 tenemos un juego en el cual vas a estar viajando, visitando ciudades, cumpliendo contratos y hasta ahí puedo dejar de explicar la temática. Estoy hablando de Marco Polo 2. El Marco Polo 2 es el Marco Polo que yo prefiero. Es un poquito menos castigante y más flexible a la hora de viajar y algunas otras cositas. Pero prácticamente es un juego donde vas a estar usando dados como trabajadores los cuales el valor va a influir sobre qué acciones puedes realizar, si tienes que pagar algo extra. Pero lo primordial que vamos a estar haciendo es moviéndonos en el tablero, haciendo uso de nuestras habilidades especiales de cada uno de los personajes, cumpliendo contratos y arañando puntos de victoria de donde podamos. La verdad es que Marco Polo 2 me encantó desde que lo jugué. El hecho de que hay diferentes caminos a la victoria. También el hecho de que todas esas estrategias, aunque te puedes enfocar en una, se van entrelazando y creando un poquito de creación de motor muy ligerito. Es más que nada un manejo de recursos. Y una de las cosas que también aprecio en este título es los poderes asimétricos, en el cual volteas a ver el de la izquierda, juras que ese poder está roto. Volteas a ver el de la derecha, juras que es un poder increíble. Es el tuyo y a lo mejor no lo sientes tan roto. Pero los otros jugadores tienen la misma impresión. Una cosa que sí tengo que decir es que no todos los personajes, por muy rotos que se sientan, no van a funcionar con toda la cuenta de jugadores. Hay algunos que de dos jugadores simplemente no van a funcionar igual de bien. En el número 4 vamos a estar manipulando un poquito el sistema político-social de Inglaterra, en el cual vamos a expandir nuestra influencia para generar votos y hacernos dueños de gremios de Londres. Estoy hablando de Guilds of London y hasta ahí llega también la temática, ya que lo que vamos a estar haciendo es colocando nuestros meeples en diferentes zonas del tablero, tratando de obtener mayorías o algunas veces quedar en segundo lugar, ya que la recompensa puede ser mejor. La manera en que vamos a estar haciendo todo en este juego es con un sistema de cartas muy, muy, muy divertido, en el cual tus cartas tienen varios usos. Puedes usarlo como dinero, puedes usarlo para reclutar, puedes usarlo para la habilidad que trae impresa y puedes usarlo para mover tu influencia en el color que aparece en la carta. Entonces cada carta tiene bastantes usos y usarla para un específico significa sacrificar a los demás, lo cual hace que cada decisión sea bastante interesante, ya que además está el hecho de que tú puedes jugar cuantas cartas quieras y tengas en tu mano durante tu turno. Sin embargo, estas no se van a reponer tan constantemente, así que tienes que ir administrando los recursos, la influencia y absolutamente todo en este juego, lo cual hace que sea uno de mis juegos de control de áreas favorito, lo cual es muy raro ya que puramente es control de áreas. Tiene el agregado de la mano, pero como vas a sacar puntos y todo, es con ese tablerito central. En el número 3 vamos a hablar de un juego en el cual vas a mover tu barco recolectando recursos en un puerto, pero simplemente es como en una cuadra. Y hasta ahí quizá podría llegar la temática, podemos arañar un poquito más, estoy hablando de la hub de Uber Rosenberg, en el cual todos los jugadores van a ir moviendo su barquito al siguiente espacio disponible y tienen la opción de hacer alguna acción con sus trabajadores para generar recursos, para convertirlos, o pueden tomar todo lo que está en el puerto. Estos puertos se van a ir acumulando, eventualmente puedes tener la decisión de o hago una acción o me llevo como 10 recursos. Todo esto en un sistema de juego progresivo en el cual cada jugador va a ir expandiendo los edificios que tiene, el mismo puerto va a ir expandiendo las opciones que tiene en cuanto a edificios, se va a llenar de recursos, vas a habilitar algunos combos que puedes crear, tomando en cuenta la interacción entre las cartas y entre lo que pueden hacer tus barcos, pero todo esto simplemente se traduce en un juego de gestión de recursos y un poquito de creación de motor. Algunas cosas que quiero resaltar de este juego es que es un colocación de trabajadores en el cual, aunque tú creas tus edificios, cualquier persona puede ir a visitarlos, así que también es estratégico ver qué quieren hacer y si te conviene, puedes ir a bloquear ese edificio. Y otra cosa es que los espacios en el tablero van a ser las acciones que están disponibles durante una ronda, haciendo que si lo juegas de cuatro jugadores, ya el cuarto jugador va a tener una o dos acciones y si se siente muy mal, se siente como que una ronda se desperdició. La verdad lo disfruto mucho de dos jugadores y de tres creo que se puede crear una interacción bastante interesante, además de que ves muchísimo más de los edificios que puedes estar construyendo. Y la verdad, aunque tiene la temática de estar generando los recursos y estarlos recolectando al puerto, sí se siente un poquito seco a veces. En el número dos vamos a tener un juego en el cual vamos a estar construyendo la pirámide de Teotihuacán y hasta ahí llega el tema. Todo lo demás es un montón de colección de sets y de algunas pocas interacciones entre los dados que vamos a tener. Estoy hablando de Teotihuacán. En Teotihuacán tenemos nuestros dados que nunca vamos a lanzar, simplemente representan nuestros trabajadores y la fuerza, la expertise que tienen o la edad también podría llamarse así. El chiste es de que si llegan a seis, se resetean hasta nivel uno y te dan algunos bonos. Como va a funcionar este juego es que es un sistema de rondel en el cual vamos a ir moviéndonos en los diferentes espacios disponibles poniendo nuestro dado y de acuerdo al valor que tengamos ahí, ya sea de ese dado o de la suma de los dados que tengamos, vamos a poder conseguir recursos, vamos a poder construir, vamos a poder influenciar el track de la muerte, por así llamarlo. Pero puede llamarse que esto es un poquito de ensalada de puntos. Va a haber algunas veces en las que ni siquiera se va a completar la pirámide, simplemente se van a acabar las rondas. Todo es de una manera muy abstracta, pero es un juego en el cual hay diferentes caminos a la victoria y de la manera en que emplees uno puedes ir afectando algunas de las otras cosas. Si has jugado Solkin vas a identificar algunas cosas como los tracks de los templos, las tecnologías que puedes usar, el hecho de tener que alimentar a tus trabajadores, todo este tipo de cosas suena muy euro y la verdad es que temáticamente no es muy fuerte este juego, pero mecánicamente es muy sólido, la verdad es de mis juegos con rondel que más disfruto y el hecho de que en cada turno sea muy rápido, pero al mismo tiempo tengas que pensar muchísimo en qué recurso utilizo, dónde voy, si me conviene ir a ese espacio porque tengo que pagar por los otros trabajadores que hay ahí, si en este juego me voy por tecnologías e intento aprovecharlas, o si me voy a enfocar en conseguir máscaras y subir en templos, o de plano me dedico plenamente a construir y decorar la pirámide. La verdad es que hay muchas estrategias y la verdad es un juego que cada vez que lo juegas te motiva a experimentar algo nuevo y además puedes modificar un poquito ese rondel conforme tengas más experiencia. La verdad es que Teotihuacán es un juego que cada vez que lo juego me gusta más. Y finalmente, el número uno y la verdad un juego que sí siento que la temática pudo haber sido cualquier cosa, estoy hablando de Lorenzo el Magnífico. En Lorenzo el Magnífico vamos a tomar el rol de una de las casas que tenían influencia en aquella época en Italia y vamos a estar usando nuestros trabajadores los cuales su valor se define con unos dados que vamos a estar lanzando al inicio de cada ronda. Cada trabajador corresponde un color de dado y cada trabajador lo vamos a poder colocar en varios lugares del tablero pero más en específico queremos ir a algunas de las diferentes torres que hay ya que ahí podemos conseguir las cartas que nos van a permitir empezar a construir nuestra estrategia. Hay cartas azules que son colección de sets, hay cartas moradas que nos van a dar objetivos al final del juego, hay cartas verdes y amarillas que nos van a permitir construir un motor de generación de recursos y generación de puntos de victoria. Al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de que no podemos tener muy poca fe porque tenemos que pagársela a la iglesia al final de cada ronda. Esto si no lo haces te va a generar penalizaciones las cuales hay veces que conviene simplemente aceptarlas y realmente eso se transforma solamente en tres cosas en un colocar tu trabajador, subir en algunos de los tracks y mejorar tu motor para producir recursos y convertirlos en puntos de victoria. Realmente la temática pudo haber sido cualquier cosa, ves el tablero y no hay nada particularmente llamativo, pero todo el conjunto de cosas hace que sea un juego mecánicamente muy sólido que recomiendo bastante y si le puedes poner las manos encima a la expansión agrega bastantes cosas que lo hacen todavía más estratégico, más interesante y ni siquiera he hablado de los líderes que puedes ir llamando para obtener bonos y poderes durante la ronda. Realmente es que Lorenzo el Magnífico no solamente es mi euro seco favorito, sino que es uno de los juegos que más disfruto de mi colección y que quisiera jugar un poquito más. Y bueno, esos fueron mis cinco euros más secos que el desierto. Comenta aquí abajito qué juegos de estos te han gustado, si te gustan los euro secos y si es así, cuáles son tus favoritos. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!